Miren, aquí está el otro en caballeriza, este no lo estoy sacando, está muy bueno también, es el que usted decida. Dale vuelta por favor, hijo. Este ya está más comido, lo puede ver más liso, pero miren, ahí está uno u otro a sus órdenes, oiga. Ahí está el muchacho, y ahí está.